Al verte marchar, estaba en pedazos, muriendo despacio, y ahora tú vuelves, jurando cambiar. Así es la vida, contándome un día suelte, de mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar. Así es la vida, un salario se pierde, yo perdí el pico al quererte, y hoy tú pierdes mucho más. Gracias por ver el video.